Bien como Dios, nadie como Dios Mi nombre es Lucía, misionera de Lazo de Amor Mariano El día de hoy vamos a meditar el Evangelio Por eso vamos a disponer el corazón Y también vamos a quitar un rato nuestro cuerpo Para poder pedirle al Espíritu Santo que venga nuestra alma Vamos a extender nuestras manos Y vamos a decir Espíritu Santo Ven a mi alma Ven y regálame ese don que necesita mi ser En especial el don de la sabiduría Para poder saborear y entender la palabra del Padre y del Hijo Ven acompañado de tu esposa fidelísima la Virgen María Para que sea ella leyéndonos y exhortándonos y explicándonos cada detalle de amor en este Evangelio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno vamos a leer el Evangelio que es del Evangelio de San Juan capítulo 10 del 22 al 30 Y dice Se celebraba en Jerusalén Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno Y Jesús se места de la Universidad del Hijo donde enseñó a Jesús Y Jesucristo de la Universidad generally ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías Dínelo francamente Jesús les respondió Os lo he dicho y no creéis Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Esas dan testimonio de mí Pero vosotros no creéis Porque no sois de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les soy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado Es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Hoy el Evangelio empieza Diciendo que Jesús estaba por el pórtico del templo de Salomón Y caminaba Era invierno Se hacía frío Caminaba Y los judíos lo rodean y le preguntan ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos tú si eres el Mesías o no Y esto era como Yo entiendo como Una afrenta Como diciendo ¿Eres tú o no? Dinos de una vez Porque si no eres Dejo esto y me voy Y eres alguien más Por así decirlo Como una disyuntiva En que estaban los judíos Entonces Jesús les responde Y eso O sea Jesús podría decir Solamente O sea Dar una pequeña respuesta clara Concisa Diciendo Os lo he dicho Y no creéis Y punto E irse Pero Lo que hace es ir Y dando una respuesta clara Diciendo Las obras que yo hago En nombre de mi padre Esas dan testimonio de mí O sea Las obras que yo hago En nombre de mi padre Esas dan testimonio de mí Pero vosotros no creéis Él dice Pero vosotros no creéis O sea Hay obras Que he hecho Pero ustedes no creen Porque no sois de mis ovejas Cuando dice Pero no sois de mis ovejas Y ahí nos podemos preguntar Soy de las ovejas del Señor O siempre estoy como los judíos Preguntándole Eh Dudando Señor ¿Eres tú o no? ¿Tengo que creer en esto o no? Y sigue el Señor Y sigue Jesús diciendo Mis ovejas escuchan mi voz Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Hay tres cosas Dice Mis ovejas Escuchan mi voz Las conozco Y ellas me siguen O sea Escuchan mi voz Cuando una persona Un niño Escucha la voz de la mamá Corriendo Al lado de la mamá ¿Cierto? ¿No? Porque reconocen la voz Inclusive cuando están desde el vientre Ya nacen Y conocen muy bien La voz de su mamá Inclusive de su papá Entonces dice Que las ovejas Escuchan mi voz ¿No? Escuchan mi voz Yo las conozco O sea Muy fácil diría Jesús Ellas escuchan mi voz Y me siguen No Sino que El Señor agrega Que también nos conoce Nos conoce Por nombre y apellido O sea Te conoce tal cual eres O sea Nos ama De manera universal Pero nos tiene un amor Único a cada uno de nosotros Y nos conoce muy bien ¿No? Y ahí sigue Al final Dice algo muy lindo Y yo Les doy la vida eterna A esas ovejitas Que me escuchan Me siguen Porque yo las conozco A ellas Les doy la vida eterna Dice No perecerán Para siempre No perecerán Ese perecerán Yo lo entiendo ¿No? Yo lo entiendo como No sufrirán para siempre No No estarán Tristes para siempre Porque yo soy la vida eterna Si me siguen No estarán Siempre tristes No El Señor es claro En su palabra ¿No? Dice No perecerán Para siempre Y nadie las arrebatará De mi mano O sea Dice Algo claro Nadie Las arrebatará De la mano del Señor Solamente Si nosotros nos queremos Escapar de sus manos El Señor es un caballero Y no Y dice Bueno Yo no puedo forzar El amor no se obliga ¿No? El amor es libre Es libre Entonces el Señor dice Nadie las arrebatará De mi mano O sea Yo Mi pastor Las tengo a mis ovejitas Y nadie me las va a arrebatar A menos que esta ovejita Se quiera ir ¿No? Luego sigue Lo que mi padre Me ha dado Es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar Nada de la mano De mi padre Yo y mi padre Somos son Es algo muy bonito Lo que dice En todo este texto Y a lo que yo quiero ir Y al mensaje Que a mí Hoy el Señor También me dice Y hoy también te dije A ti un mensaje A mí personalmente Me dice Lucia Eres oveja De mi rebaño Estás escuchando Mi voz O escucha Las voces Del mundo Que dice Que nunca va a acabar Esta enfermedad Va a llegar La pobreza extrema Y es que también Hoy por hoy De repente Madres que sufren Porque están saliendo Embarazadas Y se están aplicando Inclusive el aborto Clandestino O sea Y estoy escuchando Esas voces Ay sí Qué mal La maternidad Entonces ya empiezo A escuchar No, qué mal esto Qué es Como que Ser egoísta Mira Estás padeciendo No te preocupes Por los demás Preocúpate por ti Mira por ti Vela por ti Entonces empiezo A escuchar esa voz O realmente estoy Escuchando La voz De Jesús En el evangelio No Esa es la única voz Que debemos escuchar Nosotros No El evangelio Hoy Qué me quiere decir Jesús A mí Personalmente Me dice El Señor Haz caso A lo que dice El enemigo O me haces caso A mí Que soy tu pastor Que yo te conozco Y me tienes que Y si escuchas mi voz Sígueme Porque yo te voy a dar La vida La vida eterna No perecerás Tendrás Ambrita Pero no va a ser Siempre Sino que yo te voy a dar Algo más grande Más grande Que toda esa Angustias Complicaciones Mírame a mí Escúchame a mí Yo tengo palabras De vida eterna Ya no sé si En otros evangelios Y hoy también A mí Personalmente Me dice Confianza Ten confianza Siempre en su palabra Nos va a decir algo A ti Qué Qué te está diciendo Quizás te dice Amor Quizás te dice Caridad Quizás te dice Pureza Quizás te dice Abandono Porque Una ovejita Cómo es Si son las ovejitas Chiquitas Ovejitas así Chiquitas Están ahí tiernas Siempre están Al lado del pastor No Siempre pues a veces Juguetonas Pero con su pastor Cierto Entonces Busquemos Cómo es una ovejita Señor Qué ovejita soy yo Para ti Señor Quiero escuchar tu voz Dame la gracia De poder escuchar De abandonarme Y no escuchar las voces Del mundo Que me dicen Nunca va a acabar esto Vas a sufrir ahora Que no sé qué Y no sé cuánto Un montón de cosas Yo no sé lo que te dice El mundo Hoy a ti A mí por ejemplo Me dice Nunca va a pasar esto Es Nunca vas a ver A tu familia Quizás hoy me dice eso A mí Pero yo En esta palabra En este evangelio El Señor me dice Nadie Nadie puede arrebatarte De mi mano Lucía No perecerás Para siempre Lo que sientes Esa tristeza Ese temor No No lo vas a tener Para siempre Confía en mí Escucha mi voz Que hoy yo te amo Y hoy Quiero pedir La intercesión De Santa Teresita Que la tenemos aquí A Santa Teresita El niño Jesús Para vivir Esa infancia espiritual Para ser como niños Para ser como pequeñas Lojitas Que se dejan guiar Por el pastor Cierto Conservar siempre La alegría Que es difícil Sí Pero vamos a pedirle A Santa Teresita Y a todos los santos Y en especial a Jesús Que nos dé su amor Su misericordia Para seguir confiando Para seguir confiando Y tener Y no ser como los judíos Que les pregunta Jesús Siempre Si eres o no eres Dinos de una vez ¿No? Como diciendo Dinos de una vez No Tenemos que ser Simplemente sencillos Sencillos Y pierden la gracia Del Señor Para que nos dé Esa confianza Y esa paciencia Que nos falta A todos Entonces vamos a terminar Con una oración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Jesús Por compartirnos Tu palabra Gracias por confortarnos En esta lectura Que necesitaba Escuchar mi corazón Que me pides Escuchar siempre Tu voz En Saber que Tú eres mi pastor Que nada Me va a faltar Que me vas a llevar Por praderas Para alimentarme Que me vas a llevar Me vas a llevar Por lugares Donde voy a poder Saciar mi hambre Mi sed Gracias Jesús Por tu amor En esta palabra Te pido Señor Jesús Que selles nuestros corazones Con tu sangre preciosa Para conservar Esta palabra En nuestra alma En nuestro corazón Y sea un descanso Tanto para nuestra razón Porque muchas veces La razón Hace que no vivamos En esa confianza En esa infancia espiritual Que necesitamos hoy De sentirnos como niños Para ser guiados Por ti Jesús Por ti Jesús Eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de Dios Este con cada uno De ustedes El Espíritu Santo